Hola conectados, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien al igual que yo me encuentro el día de hoy. Bueno conectados, les cuento que hoy estaré preguntando a algunas personas de nuestro municipio que quisieran que pusieran en la esquina del parque donde antes era la alcaldía de nuestro municipio y el consejo municipal. Así que vamos a ver ellos que nos dicen ¡vamos! Don Hernando, cuénteme, ¿usted de pronto conocía anteriormente qué había en ese lugar? Pues yo la otra vez que lo que conocía aquí era que aquí era la alcaldía y aquí, ahí entraba el consejo, ahí había el salón para el consejo y bueno... Listo, y cuéntame usted, ¿qué quisiera que hicieran con ese lugar? No, pues de pronto no sé, ¿por qué hay donde está acá? De pronto, pues la tumba vale un poco de plata, si lo arreglan, pues a poner de pronto cualquier negocio, cualquier cosa ahí. Bueno Alex, cuéntame, ¿usted de pronto conocía antes qué había en ese lugar? Ahí, pues según en mis tiempos, yo siempre vi que ahí era el consejo, pero según las historias, ahí también fue la alcaldía en tiempos pasados, creo, no sé, no sé seguro. Y acertaste, es muy bien. Y cuéntame usted, ¿qué quisiera que pusieran ahí o qué podrían hacer con ese lugar? A ver, según mis conocimientos y consejos para la humanidad y el futuro, usted me está metiendo eso a la boca. Aquí, chao. Aquí debieran de poner la alcaldía y arriba en la alcaldía deberían hacer una universidad ni la verra acá, eso quedaría muy bacano, sería un proyecto muy azaroso. Pero ya, según lo que quieran hacer, como tal, que hagan algo ahí, porque eso está perdiendo ahí el espacio. Ok, si usted me da. Sí. Dondarillo, cuéntame, ¿usted anteriormente conocía qué había en ese lugar? Pues yo la verdad, lo que tengo conocimiento, antes pues sé que había varias oficinas ahí de la administración municipal, incluso el Honorable Consejo Municipal era ahí, pues tuvieron pues como que trasladarse de otro lado por el peligro que representaba eso por los corredores en mal estado, entonces se tuvieron que trasladar pues para otro recinto. Luego, y cuénteme, ¿usted qué quisiera que pusieran ahí? Pues la verdad, pues lo que quisiera que pusieran ahí fuera como, digamos, con todo lo que tiene con la alcaldía, porque le quedaría pues como más a mano a los ciudadanos o a las personas de las comunidades incluso, porque quedaría aquí pues prácticamente todo aquí muy cerca, le daño al parque. Don Ángel, cuénteme, ¿usted de pronto conocía anteriormente qué había en ese lugar? Este edificio fue hecho para, con el único fin de que la administración estuviera allí, llamado el Palacio Consistorial cuando se hizo, hace más de 100 años. Después funcionó, ahí funcionaba pues la alcaldía, los juzgados, en fin. Después funcionó el Consejo Municipal cuando la administración se pasó a la antigua austería, casi que torneo y la alcaldía. Y entonces cuando la alcaldía se pasó para arriba, a los pocos días se volvió el Consejo a funcionar aquí. Ya salió el Consejo de ahí por cuestión de lo inestable del edificio, las fallas que tiene. Entonces por eso salió el Consejo, pero ese ha sido el fin del Palacio Consistorial. Bueno, conectados, ya podemos ver que hay muchas personas en el municipio que conocen que era en ese lugar anteriormente, que era la alcaldía, después pasó a ser el Consejo, pero bueno, ojalá ese lugar lo puedan recuperar o que realmente hagan algo con él, pero que no lo dejen ahí caerse como muchos dicen. Listo, y entonces nosotros nos vemos en una próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!